Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a Icarus. Vamos a comentar brevemente las tres actualizaciones pequeñas que han habido y una gran noticia en el juego y por lo tanto en el canal. Ahora lo comentamos. En la semana 84, tal como lo llaman ellos, las actualizaciones pequeñas las van nombrando por el número de la semana, hicieron un pequeño añadido que simplemente añadieron un poco de muebles de madera tallada. Creo que ya lo comenté en el último episodio, pero han añadido una mesa de comedor de seis plazas, una mesa grande, una mesa de comedor de diez plazas y algunas mesas redondas y unas más pocas sillas de madera tallada. Poco más, un estante también y alguna cosita más. Han arreglado, han mejorado un poco el modo foto, que es el modo, hay un modo de cámara libre para poder hacer fotos dentro del juego y aquí básicamente nos hablaban solo de hemos sacado el update un día antes porque es un día festivo ahí en Australia, el estudio está en Australia o en Nueva Zelanda, mejor dicho, y celebraban el Matarik o Matariki, una fiesta de allí. Muchas veces los desarrolladores nos hablan de fiestas, o sea, en su Twitter lo hacen, por ejemplo, hablan de fiestas de Nueva Zelanda y todo esto. Están muy orgullosos de ser de Nueva Zelanda y hablan de sus fiestas populares o de cosas que hacen allí o de desastres que han pasado, como hace tiempo que un update tuvieron que retrasarlo porque se inundó la ciudad y su oficina. Es muy curioso, a mí me gusta que lo hagan, aprender cosas de otros países, costumbres, fiestas propias o lo que sea. Para mí es muy curioso y me gusta que lo hagan. Vamos a la siguiente semana, actualización 85, una nueva misión de pesca, lo llaman Oasis Angler, no sé si es Anzuelo. Es una nueva misión orbital, como sabéis no estoy jugando a las misiones orbitales, con lo cual poco me aporta a mí. A quien le gustan las misiones orbitales, pues básicamente creo que te hacen ir a pescar al desierto o algo así directamente, vas a un Oasis a pescar. Ni idea. Y hablan un poco de la futura actualización Aipatía, que la hemos comentado ya anteriormente, y es que permitirán hacer, van a integrar las misiones orbitales en el mundo abierto. En el mapa abierto, que es persistente, lo que construye se queda, van a hacer que se puedan hacer las misiones orbitales, y en vez de cada misión hacer un mapa nuevo, empezar en un mapa nuevo, que todo se construye y se pierde, siempre sea el mismo mapa abierto. Tiene buena pinta, es justamente mi principal queja, el rollo de empezar de cero en cada misión, hay gente que le gusta. A mí, personalmente, no me gusta repetir 20 o 40 veces lo mismo, la misma tecnología de piedra, limón, no sé qué. 5 o 10 veces, a lo mejor, pero 20, 40, 80, no. Este, misiones de pesca, ya las veremos, ya las veremos, porque hay sorpresa. Ahora seguimos. 86, semana 86, han metido dos tipos de escudo. Esto de calentador es mala traducción. Dos tipos de escudos, esto de Nuevas Fronteras, ahora hablamos, no hagamos spoilers, quietos. Escudos de hueso y acero. Ahora, permiten hacer escudos de hueso, antes se podía hacer un escudo redondo de madera muy típico, este de huesos, tiene forma muy extraña, es muy exótico, y un escudo de acero, que tiene la forma típica medieval de las películas medievales. Y además, permiten llevarlo en la espalda, en el slot grande G, que está aquí abajo a la derecha en la barra de herramientas, para llevar aparatos grandes, permiten llevar el escudo, y dice que te protegen por la espalda. Una de las cosas que están cambiando, en cada uno de estos parches, no lo estoy diciendo, pero hay un montón de fixes, y un montón de contenido futuro, y cosas así, están intentando mejorar, y espero que el intentando sea que lo van a hacer, mejorar el combate, mejorar el combate, que sea más ágil, más estilo combate de juego de acción. Y cosas como ponerte el escudo en la espalda, para que te hagan menos daño por la espalda, va a ese favor. Entonces, la gran novedad del juego es New Frontiers, Nuevas Fronteras. En agosto, 24 de agosto de este año, es decir, menos de un mes desde ahora, hay nuevo DLC. Se acerca nuestra primera gran expansión para Icarus. Icarus New Frontiers se lanza el 24 de agosto, y trae consigo un nuevo mapa, con nuevos biomas, criaturas alienígenas mutadas, misiones narrativas, craftables, exóticos y más. La primera expedición de Icarus, que es lo que estamos jugando nosotros, fue lanzada, recuerda que está traducido automáticamente, a zonas seguras terraformadas similares a la Tierra, que es una de las grandes quejas también que tiene mucha gente del juego, de que me voy a un planeta alienígena y me estoy enfrentando a lobos, osos y conejos, como si fuera la Tierra. No tiene mucho sentido. En la historia de Icarus te lo explican, de que terraformaron o intentaron terraformar, porque según la historia falló el proceso, y usaron ADN de las criaturas de la Tierra para crear esas criaturas en ese planeta. Y por eso hay osos, lobos, conejos, igual que en la Tierra. Entonces, New Frontiers se llevará a las profundidades de las nuevas regiones Icarus, donde sobrevivieron criaturas y hábitats alienígenas, es decir, criaturas y los biomas que habían antes de la terraformación, aunque fueron alterados por el proceso de terraformación, es decir, no van a estar 100% originales, los animales han mutado en alguna forma, y los biomas también. Como regiones volcánicas abrasadoramente escalientes, pantanos turbios y pastizales alienígenas espeluznantes. Nuevos biomas muy diferentes a los que tenemos ahora, volcanes y pantanos, a criaturas alienígenas originales o mutadas, como esta que vemos aquí en la foto. Y es un mapa nuevo, que según dicen también tiene integrado ya eso de hacer las misiones que ahora mismo son orbitales, porque también habrán nuevas misiones orbitales para este mapa, pero también permitirán hacerlas ya en el mapa nuevo. Si lo he entendido bien y eso es así, a partir del 24 de agosto en el canal empezamos nueva serie. Nueva serie en el nuevo mapa, seguramente con un personaje nuevo desde cero, supongo que se podrá, y tiene sentido empezar de cero. Es un mapa nuevo, un bioma nuevo, tecnologías nuevas, pero aquí te hablan de materiales nuevos, nuevos crafteos, nuevo de todo, con lo cual haremos nueva serie y iremos bastante, bueno, a saco no, pero vamos a jugarlo más frecuentemente que ahora, porque ahora mismo se lo estoy haciendo un capítulo en alguna actualización y ya está. Ahora no, vamos a empezar serie de cero y nos vamos a centrar un poco en él. Cosas nuevas que ofrece, aquí te ponen unos pocos spoilers. Mapa completamente nuevo con tres nuevos biomas, volcán, pantano y unas praderas alienígenas espetuznantes. No sé por qué una pradera puede ser espetuznante, pero bueno, ya veremos. Eventos meteorológicos extremos para cada idioma, allí las tormentas, parece que van a ser las de verdad las que habla la historia que en Icarus las tormentas matan muy rápido. Diez criaturas alienígenas mutadas, o más de diez criaturas. El proceso de transformación afectó drásticamente a la vida silvestre local, y aunque no mató a las criaturas como lo hizo en otras zonas, las transformó terriblemente en la especie a la que te enfrentarás ahora. Death Dreadwinds, Lava Hunters, Needle, Drax, Drifters, sus apodos solo cuentan la mitad de la historia. Son apodos de juego de demonios prácticamente. Seis nuevas misiones narrativas que se desarrollan en una historia secuenciada, llevándote a un viaje que se oscurece gradualmente. Esto es lo que más me atrae. Son seis misiones como las orbitales de ahora, que son narrativas, te salen las voces del... No me acuerdo cómo se llama, pero hay un personaje que te habla desde la estación espacial y todo esto, y se va desarrollando una historia. Esto se hará en este mapa. Esto me atrae mucho, y espero que sea en el mapa abierto. Nueva lógica y tecnología de misión que te permite lanzar cualquier misión grande o pequeña desde tu mundo abierto. Exacto. Esto que os digo. Esto también se agregará al juego base en nuestra futura actualización de iPatia. Es decir, creo que primero lo van a hacer en este DLC y después lo añadirán para todo el mundo, aunque no tengas el DLC, y en los mapas actuales. El de Sticks, que es el que estamos jugando en la serie, y el otro, que era Olympus, que es el original. Más de 100 elementos nuevos para crear, implementar y usar en Icarus, junto con cinco nuevos recursos en bruto que generan una gama nueva de recetas y niveles. Obsidiana, escoria, creo que está mal traducido, pero bueno, es un material. Miasma, miasma cristalizado, y más. Nuevos materiales, nuevas construcciones, nuevos objetos, y seguramente, nuevas casas. Obsidiana, a lo mejor podemos hacer paredes de obsidiana, no lo sé, no lo sé, tenemos que verlo. Nativos y exclusivos de esta zona de Icarus son los nuevos Red Exotics, que se encuentran en la flora exótica que se encuentra en alrededor del mapa. Hasta ahora, las visiones orbitales van todas de minar Exotics, algo que en la serie no hemos hecho, pues ahora hay un nuevo tipo de Exotics. Con esta nueva moneda, porque los Exotics se intercambian en la estación espacial por objetos y la moneda del juego, que no recuerdo cómo se llama, el REN, creo que se llama, con esta nueva moneda vienen más de 30 artículos nuevos en el taller Orbital, que es un nuevo sistema que permite comprarlos a la superficie a través de cápsulas de carga. Es decir, ahora podremos comprar desde el mapa abierto los artículos del taller Orbital con un nuevo sistema de cápsulas. Todo este contenido llegará en el lanzamiento, al igual que en todos los juegos de Rockfeel, continuaremos lanzando actualizaciones periódicas con más contenido, correcciones, ajustes, mejoras y características. Hemos realizado 85 actualizaciones semanales consecutivas en Icarus hasta ahora y no nos detendremos ahora. Esto está hablando de cada actualización semanal que hemos leído antes. Llevan 85 semanas, 85 actualizaciones semanales, aunque sea solo añadir una mesa de madera, pero algo han hecho cada semana y eso se agradece. Son muchas semanas trabajando en el mismo juego. Ahora tienen que ganar dinero para seguir manteniendo el juego y por eso sacan cosas como el DLC de New Frontiers o el DLC que ya compramos, no sé si sale por aquí la fotito, de los... No, no está. Creo que lo he visto por aquí antes. De... Ah, aquí. De las decoraciones interiores que ya lo compré y lo probamos en las lámparas aquellas, todo esto son para mantener el desarrollo del juego, que siga entrando dinero en el estudio y el estudio siga actualizándolo y ampliándolo. Y este es el DLC de Sticks que los que tenemos el juego desde hace tiempo es gratuito, pero ahora empiezan a cobrarlo. New Frontiers 24 de agosto, nueva serie en el canal. Ya cuando tengamos los datos y la... Y si no se retrasa y la actualización, hablamos, la presentaré y empezaremos. Vamos ahora al juego a ver cómo sigue el chalet del millonario. Y ahí lo tenemos. Como podéis ver desde aquí, si lo recordáis, hay que algunos cambios, sobre todo a nivel de vigas. Hay muchas vigas, seguramente algunas sobran, pero... Hacen como textura y las estoy dejando. Ya veremos porque hay que arreglar algunos detallitos de algunas cosas que no se pueden arreglar porque he hecho inventos. El mismo invento que hice por aquí, lo he hecho por aquí, lo he hecho por acá, lo he hecho por aquí... Ahora os lo enseño todo. Estaba un poco liado con... He puesto más plantitas aquí para ver cómo son. Liado con la piscina, ¿por qué no paran de venir? Antes me he encontrado aquí un arce metido ahí dentro en la piscina, bañándose. Ha estrenado la piscina antes que yo y eso no puede ser. Hoy sobrecargado porque llevo un montonazo de cosas encima. He quitado... Bueno, ahora os lo enseñaré, pero he quitado un montón de vigas de acero, bueno, de acero, de hormigón que tenía puestas por aquí por los bordes porque necesito para la casa. Ya estoy muy mal de materiales, mucho. A nadie le extrañará. Y ahora estaba intentando hacer un muro. No sé si poner algo así... Espera, un segundo. No sé si poner algo así... Y que esto alga de muro porque asumo que con esta altura, por ejemplo, los bichos ya no podrán pasar. Yo no puedo pasar andando. Hacer un muro alrededor de la piscina porque tengo piezas de estas del castillo de sobra. Y quizás no tan alto, o ya veremos a ver si hacer algún invento y poner ahí arriba... Tengo un montón de materiales encima. No sería esto, pero poner... Bueno, voy a ponerlo a modo de esto, de ejemplo, pero no es esto exactamente. Si me deja... Si me dejas... Qué difícil es a veces construir aquí. A ver, puedo soltar ahí. Sí. A modo, quería poner como en el invernadero, pero no esta, sino las que son más pequeñas, pero bueno, da igual. Una especie de parasol de cristal, así, haciendo recto, ya sea de piedra con esto y cristal, y un poco de curva arriba de techo, y esto de aquí, o incluso la piscina, que estuviese protegido con un techo de cristal, porque recordemos que estamos en un planeta alienígena que intenta... No es que intente matarnos, pero que las tormentas son mortales. Lo primero es hacer una especie de muro aquí, que sea para parar los animales, ya sea por aquí, por ahí, o por ahí, y quizás estas paredes y parasol de cristal por encima, o incluso cubrir la piscina entera como si fuera una piscina cubierta con cristal. Me lo estoy pensando. Ahora seguiré haciendo esto. Un segundo, para quitarme peso de encima, voy a descargar... Voy a poner esto aquí. No es... No os asustéis, de momento no es definitivo, es solo una idea. Sería... Sería... Así... Para hacer una especie de grosor. Voy a poner unas cuantas piezas más, escucho un osito y os enseño eso. No me desagrada del todo, ya cuando veamos esto, la idea del techo de cristal o lo que sea, y cerrar esto un poco, ahora hablamos. Vamos a... Tengo que poner más plantitas por aquí, he puesto unas cuantas más por ahí que están creciendo, los puncos estos, pero son... escuálidos. Esto tiene que crecer más, ¿no? Espero. A ver, juego. Vamos a esta parte de aquí. Como os dije, quería cambiar el concepto de entrada principal esa que haya de allá. No, quería hacer que esto de aquí fuese la entrada principal. Tenemos un puente aquí en el río, haremos otro puente aquí o lo anexaremos al muro este de la piscina. Hoy no sé qué me pasa, me cuesta hablar. El muro este de la piscina, haremos otro puente aquí anexado o alguna cosa de invento y aquí tendríamos el futuro corral de animales que hay que hacer aún o habría que hacer y esto sería la entrada principal. Aquí tenemos... Uy... Aquí esta zona siempre salta, siempre. Tenemos un grosor hecho con trampas de medio... media baldosa. Parece aguantar las inclemencias del tiempo, no como el que está allí enfrente. Tenemos... Vamos a ir alrededor. Aquí estoy haciendo pruebas de una barandilla artística con vigas. Tengo que hacerlo mucho mejor. Esto es una prueba. Habría que... Tendría que estar más baja. O sea, la barandilla no me... No me tiene que tapar la vista. Tendría que estar más baja y además no tendría que separarse de la pared porque se está separando de la pared. Son pruebas que estoy haciendo y además esto gasta una gran cantidad de vigas de hormigón que no tengo. He ido arrancando las que tenía por todos lados. Si os fijáis, todo esto ya no tiene vigas. Pero... Y tengo en el inventario un buen puñado más porque he gastado muchos materiales. Estoy muy mal de materiales ya. Pero... Es una simple prueba y no está funcionando. Tenemos... un patio ahí arriba que ahora veremos. Tenemos por aquí más grosores en algunas esquinas así para haciendo un parapeto aquí dentro por si acaso llueve. Ya pondremos alguna cosa ahí. Florecitas o antorchas o alguna cosa. Tenemos por aquí... Sí, esto era de cristal y ahora es de hormigón. Ahora veremos por qué. La escalera de momento sigue estando aquí para poder subir arriba. Tenemos unas vigas aquí con más grosor que antes. El parapeto que hicimos al principio no aguanta, se le rompe. No he conseguido hacer que aguante las tormentas. Queda... A ver, queda bonito que cada vez que entro en la partida se caigan las maderas pero... Ya estudiaremos cómo hacer eso mejor. Y por aquí no sé si hay algún cambio más. Hay algunas cuantas vigas más que he necesitado meter por diferentes inventos. aquí esta columna tampoco estaba. O sea, esta especie de parapeto creo que queda bien también. Bueno, por fuera ya lo iremos viendo conforme avance la serie. Vamos adentro. Uy, esto es nuevo. ¿De dónde has caído tú? No sé si ha caído de ahí afuera y ha llegado hasta aquí o hay algo que se está rompiendo que yo ahora mismo no veo. Bueno, bueno, ya lo encontraré. Esta va a ser la futura zona de almacenamiento. Futura que espero terminar en este episodio. Por eso aquí hay más hormigón. Está más protegido con hormigón. He dejado cristal arriba. Ahí aún tengo un pequeño problema de inventos de cristal con hormigón o madera superpuestos pero bueno. La idea era poder poner aquí abajo los armarios metálicos estos grandes que tengo y aquí encima poder poner o cajas de madera o armarios metálicos pequeños estilo de esto. Por aquí encima. Quería bajar la altura porque en verdad le tocaría estar a estos medios suelos. Le tocaría estar aquí. Esto es donde termina la baldosa del suelo. He estado haciendo algunos inventos para intentar bajarlo pero ya no he conseguido bajarlo más que eso. Es este trocito solo de aquí. Y no es que sea mucho. O sea, para bajarlo eso y estar haciendo trampas y además creo que tiene problemas estas de aquí se rompen con las tormentas porque considera que están como fuera del edificio aunque sean no se vea pero bueno el juego considera que están fuera pues seguramente voy a desmontarlo todo y voy a hacerlo normal y corriente sin trampas creo por aquí por donde el juego deja y ya está. Entonces esta zona de aquí abajo serán armarios con sus cartelitos arriba serán cofres pequeños ya sean metálicos o sean de estos o sea hay tres tamaños ya sean de estos o estos ya veremos digo metálicos porque tienen más almacenamiento y más aguante si algún día estoy fuera de expedición por allí por las montañas y aquí viene una gran tormenta y me rompe todo que no perder todos los materiales todas mis riquezas esto es la bóveda del banco con todas mis riquezas y no puede perderse cuanto más seguro esté mejor aquí debajo de la escalera estoy de momento almacenando algunas cosas tengo un montón de armarios he hecho he roto y estoy destrozando más bien reciclando porque la opción es destruir pero bueno te devuelve la mitad de los materiales estoy reciclando un montón de cosas que teníamos anteriormente de las misiones y todo y fabricando nuevos para que tengan ese aumentado cuatro más diez ranuras tengo unos cuantos muebles que ahora probaremos aquí tengo un montón de luces que nos han ido dando en las misiones y unas pocas que he fabricado estas tengo que fabricar más tengo estas de techo hay que hacer el cableado de la casa aún he estado haciendo pruebas para lo del almacenaje y todo eso intentando con una mesa poder poner algo así porque estos no se pueden almacenar uno encima de otro bueno si se pueden pero es horrible solo deja dos y además queda todo torcido y asqueroso y estaba intentando hacer algo así pero no termina de cuadrarme ni con otro encima aquí grande lo que sea porque es que ocupa un montón de espacio y no es no sé no no tiene mucho sentido la verdad que no tiene mucho sentido aquí tenemos madera y hormigón tenemos las escaleritas por cierto con un nuevo tipo de poste el poste de madera descubierto que se puede poner un poste medio interior o algo así que es el típico tocón que habría en una escalera tenemos puestos así para el juego es entero con lo cual puedo poner cosas flotando aquí pero es un poco raro y la parte de arriba que hay un pequeño invento por aquí arriba pues aparte de algunos inventos y más maderas y más vigas por todos sitios eso no ha cambiado mucho eso es lo que se rompe desde dentro por aquí tenemos esto por fin ya está todo bien cerrado esta se está rompiendo también esta es una por mucho que tenga hormigón encima el juego considera que no lo tiene y se rompe y por aquí más maderita que no estaba puesta y algunos detallitos así para cambiar con hormigón y madera y la terraza de fuera donde he hecho un porche de cristal con un dibujo en las vigas que me ha costado no queréis saberlo porque tiene invento tiene invento para poder ponerlas así sobre todo esta de aquí y esta de aquí tan juntas para hacer una especie de dibujo y además hace de barandilla es decir no puedo caerme por mucho que lo intente estoy intentando llegar a ver si salto y me meto por aquí y a lo mejor me caigo pero tengo que hacerlo ya entonces aquí la barandilla esto es lo que se ve desde abajo la mitad la mitad de esa baldosa que se ve de grosor en los cristales a lo mejor aquí si deja pongo cultivos con plantitas toda esta zona de aquí de plantitas porque la barandilla no se puede poner a ese borde pero bueno esto sería el nuevo patio cubierto con cristales y aquí estamos a salvo de las tormentas más o menos y esta sería la vista que tenemos nuestra casa principal y todo esto hay que arreglarlo todo o habría que arreglarlo la logo así está el chalet del millonario aquí arriba ya conseguí por eso hay unas cuantas vigas extras por todos lados que esta baldosa no se rompiera que no lo había conseguido nunca pero ahora ya por fin está una de las principales adiciones son estas baldosas tengo hambre hay estas baldosas estas vigas de hormigón soportando la estructura falsa de madera comida baja gracias ahora voy la estructura de madera porque las vigas de madera que tenía antes por lo que parece no aguantaban y esta baldosa de aquí siempre se rompía entonces ¿por qué está esto aquí? porque quizás aquí haga una isla cierre todo esto y haga la aproveche como si fuera la cocina para hacer la cocina aquí o lo que sea alrededor o incluso aquí tener una especie de una puerta para poder entrar dentro y aquí arriba poner una escalera para subir al techo en vez de usar la escalera esa desde fuera para subir al techo desde aquí me lo estoy pensando esto de aquí en medio esta isla daría más juego a poder poner los muebles y las cosas alrededor que no una habitación estilo abierto tan grande que siempre cuesta un montón adornarlas y además no daría la excusa para poder subir al techo sin tener escaleras afuera o simplemente dejo las escaleras afuera y ya está o sea tampoco pasa nada voy a comer voy a coger unos cuantos muebles y vamos a hacer unas cuantas pruebas estamos dentro de la casa temporal como veis tengo un gran follón de mesas y armarios aquí dentro todo esto aún tengo que destruir todos los armarios que creo que son viejos estos de aquí algunos son nuevos pero bueno ya los miraremos mesas mesas tengo por aquí preparada esta es la mesa no la llegamos a ver porque no la llegué a instalar pero esta es la mesa de carpintería eléctrica mola bastante y aquí tengo ya preparados los materiales para empezar a hacer muebles de madera tallada que son los que han ido metiendo en las nuevas actualizaciones y vamos a ir viéndolos por ejemplo hay una estantería vamos a verla hay una mesa larga en madera tallada vamos a verla también hay también una mesa más pequeña los clavos de cobre bueno tengo bastante cobre porque he hecho un par de batidas por las minas aunque me he olvidado de meter biofuel en los taladros pero bueno ya lo haremos en el episodio o en otro y de estas maderas talladas refinadas tengo una burrada pero una burrada no me importa gastarlas ahora en pruebas a lo mejor se quedan estoy haciendo cosas que creo que se van a quedar sillas de estas de madera tallada a ver si son más pijas que la madera rústica deberían serlo guardarropa armario angosto no sé que entienden por un armario angosto pero lo hacemos candelero de madera tallada candelero vamos a hacer aunque no lo encendamos porque esto me han dicho que queman las casas que tienen madera que da gusto pero bueno no tenemos una cómoda de madera tallada una mesa de noche de madera tallada una cama en madera tallada uy la cama no tiene buena pinta ya viéndola así pero bueno vamos a ver es demasiado rústico yo esperaba algo un poco más moderno y el armario de madera tallada ya lo tenemos ah la mesa redonda mesa redonda no la hemos visto el armario yo juraría que ya tenemos uno que lo hice ah ya voy a tope segundo que dejo materiales de construcción varios uy juego aquí dentro se muere voy a dejar este y voy a dejar las banderas a ver a ver la mesa redonda y creo la cabeza de pesca marcada ahora mismo no el resto son cuadros esto es una lámpara de escritorio de madera en madera tallada vidrio y cristal tengo por aquí bastante vidrio hola buenos días está usted de visita vale si no le gusta la construcción por favor no se queje no me haga no me vandalice la construcción por favor si quiere usted hacer un graffiti hágalo atrás y con permiso el vecino es muy pesado a ver me ha roto la escalera vecino lo que es que lo ha pegado me ha roto 500 una escalera de piedra el lobo este mutante a ver a lo que estaba yo si vamos tengo yo por aquí muebles que son todos los que teníamos antes y más a ver ah ya tenía la cama de madera tallada bueno pues tengo dos ahora aquí el armario de madera tallada ya lo tenemos y todo esto es lo viejo rústico rústico y esto es la cocina que ahora después montaremos algo vale vamos a probar los muebles vamos a ver cómo se ven los muebles de madera tallada que han ido metiendo en todas las actualizaciones mira que bonito todo con su madera por aquí rota si es que está precioso ahí está tormentón no pasa nada estamos a prueba de tormentas en nuestra casa de cemento más o menos estantería tengo curiosidad por estantería es una estantería sí tengo algo para poner encima la estantería pues ahora mismo no después así candelero esto vale es diminutamente diminuto pero voy a tener que hacer así lo he puesto se ha quedado ahí pero puedes dejar de ser un fantasma por favor recogemos la estantería y supongo que se caerá bueno pues tengo una vela fantasmal eso no suena bien suena a casa vieja de monte ¿dónde está la estantería? la estantería la he perdido bueno vamos a ir poniendo cosas a ver la cómoda tallada si yo quisiera poner aquí la cama por ejemplo yo pondría la cómoda aquí no sé yo no sé yo pondría la cama después traeré la otra y haremos una cama doble la cama el colchón es horrible y en la piel está encima bueno Fianicar usa de frío mucho crujir por todos lados no hagáis caso no cruje nada está todo a prueba de tormentas el guardarropa el armario angosto vamos a ver qué es un armario angosto eso no ha caído nada es decoración no cae no estáis viendo nada no mira mira qué bonito está lloviendo en navidad está cayendo maderita es que a mí me gusta que llova madera es especial hago todo los armarios madera tallada lo único son igual que los rústicos igual de feos lo único son más oscuros demasiado oscuros incluso no quedan nada bien con el resto de la madera no hay nada no estoy viendo nada a ver una mesa larga de madera tallada vamos a ver la mesa cómo sería aquí 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 que llueve madera está bien para hacer un comedor bueno la mesa tiene un pase pero el color no me termina de y las sillas a ver cómo sería la silla si lo pongo por aquí mirando ah tengo la linterna bueno un poco así así mesa de noche pequeñita no me termina de gustar el color y mira que yo soy de colores oscuros y muebles oscuros y cosas así pero este color así marrón oscuro no me termina de convencer este ya lo vimos no me parece a mí vamos a ver una mesa de otro tamaño voy a ponerlas aquí para ir comparándolas y ah la estantería mira aquí estaba aquí está muy baja porque porque quiero poner la vela uy no un disparo quiero poner la vela a ver si hago así vela fantasmal la que ya se ha ido ya ahí la he tapado quizás puedo subir ahí arriba pues nada espera un segundo un segundo lo arreglamos lo arreglamos la vela fantasmal se irá se irá espero ahora si solo quiero ver si se pueden poner las cosas de encima ahora no se ve casi son de mismo color y esto es el que hace para acceder al combustible hay que meter grasa grasa animal dentro de la vela vale no curioso supongo que podría llegar a encenderlo esto tiene que estar protegido para que no se queme esto y esto de aquí aunque sea madera en verdad el juego piensa que es hormigón es el mod este visual que las paredes de hormigón son de madera por dentro se podría llegar a encender aunque la estantería no tiene sentido que esté tan baja pero bueno no sé no sé ah es la mesa redonda y la mesa redonda creo que me gustan más los muebles en el color normal el rústico es demasiado rústico hay una mesa de pues la tengo aquí y abajo tengo unos cuantos muebles aquí estos son no las escaleras no una combinación de rústico y madera normal que como os digo esto es mesa de madera por ejemplo vamos a ponerla aquí para compararla es más de pueblo pero el color para mí queda mejor que con esto que no esto silla de madera normal claro es mucho más de pueblo mucho más menos pijo por decirlo así esto es más pijo pero es que el color es feísimo esto sí que es rústico esto es rústico total esto es para poner en la terracita de la piscina y otra sillita vamos a ponerla aquí para comparar los colores así con la luz del sol y a oscura pues sí quedan bonitos y mesa larga rústica esto es rústico esto es madera normal esto es rústico que para la piscina yo creo que lo rústico queda bien si está cubierto con cristal y no se rompe con las tormentas que no lo sé y ya está no tengo más para probar estos son la mayoría de los muebles que tenemos disponibles no hay muchos más como habéis visto hemos fabricado todos los rústicos creo que hay esta misma versión en esta madera o esta una de las dos porque no están todos en todas y ya está y unas estatuitas y pocas porque no tenemos las enzimas los armarios son todos de este estilo hay una variante sin cajones si no recuerdo mal el armario angosto no sé por qué es angosto porque si te metes dentro es pequeño no quiero meterme dentro la mesa larga rústica yo esperaba mucho más de ella pero el color caoba este no me mola nada no sé vosotros ya me decís si os gusta el color tan oscuro en combinación con los suelos que no puedo cambiarlos si son de madera son de este color y punto no hay más y la idea pues sería pues montar la cocina aquí alrededor de esto así haciendo una L de aquí quizás o solo la parte esta de aquí aquí cualquier cosa con cuadros o decoración o la puerta de entrada si no recuerdo mal segundo esto sería si lo cerráramos así así este seguramente este o quizás este sería este a ver como queda bueno ya sea aquí o aquí aunque aquí a lo mejor ya que si aquí se monta el dormitorio o en una esquina se monta el dormitorio los armarios o lo que sea que quieras poner de decoración puede ser que aquí estén bien delante de la cama no sé muy bien dónde se podría montar y entonces aquí dentro sería lo que no quieres que se vea y quizás la escalera para subir allá arriba al tejado donde en el tejado tenemos que poner las placas solares tengo cuatro o seis placas solares hechas y las pondremos allá arriba aunque las placas solares reciben daño de las tormentas con lo que habrá que ponerle una cobertura de cristal que el cristal se rompe también pero para que aguante un poco más simplemente y aquí dentro pues aparte de las escaleras puedes meter un pequeño almacenaje oculto o lo que quieras poner pero bueno entonces esto rompe si subes de aquí rompe un poco el espacio abierto que no lo veo mal del todo el espacio abierto me gusta me gusta que tenga espacio abierto todo esto pero quizás sea demasiado espacio abierto es difícil decorar un espacio abierto así grande y que quede bien así queda mejor algo así aquí puedes poner cuadros luces y cosas así y podemos decir que esto de aquí dentro es el lavabo aquí dentro hay el lavabo del dormitorio con su escalera para subir arriba bueno esta es una idea básica este capítulo no va a ser muy largo porque sobre todo era para anunciar la nueva serie mira que bonita ha quedado la noche hay que poner luces fuera también porque si hago así no vemos un carajo cuando hayan luces dentro quedará todo mejor simplemente era para anunciaros enseñaros como está el chalet un poco la piscina y anunciar que el 24 de agosto con el nuevo DLC y si todo sale tal y como pone ahí en ese texto que hemos visto antes empezaremos nueva serie quizás con nuevo personaje porque este ya tiene tecnologías y talentos estoy al máximo de lo que se puede ahora mismo solo me queda un punto por coger el nivel máximo 60 que no hay más no sé si lo subirán y si allí hay nuevas mira el escudo de huesos está aquí si allí hay nuevas tecnologías y nuevas cosas para coger quizás estaría bien empezar de cero y empezamos una serie de cero en bioma nuevo más extremo con animales más peligrosos y nuevos materiales y nuevo de todo y todo desconocido mira que bonito estarse el planeta y la verdad que me atrae la idea y asumo que a vosotros también este chalet de millonario este mapa stick es muy bonito pero ya no lo tenemos muy visto aunque solo hemos visto esto hay más mapa por aquí pero es todo desértico o zona helada y no hay nada que hacer el problema es que no hay nada que hacer en el desierto y no hay nada que hacer en la zona helada no hay nada que hacer en los bosques que hay por aquí hasta que no metan las nuevas misiones hospitales que se hagan en este mapa entonces sí con esas misiones hay excusas para ir a diferentes sitios a hacer diferentes casas diferentes bases a ir a cazar este gusano o este escorpión que son imposibles sin un grupo de tres o cuatro personas cazar estos jefes totalmente imposible lo están leyendo en los foros y me han dicho que no pierda el tiempo básicamente no pierdas el tiempo yendo a por los jefes puede ser que los mates si te preparas un montón pero es una lucha aburrida muy aburrida tienen una aburrada de puntos de vida que tienes que estar disparando y esquivar y esquivar durante media hora y a lo mejor consigues cargártelo si no mueres antes de un picotazo o dos de un escorpión o una hostia de un oso son muy emocionantes muy de esto pero es aburrido es aburrido hacerlo en vídeo por lo que parece estas peleas pero bueno en el nuevo mapa nuevos bichos y nuevas peleas y nuevas luchas y nuevos combates y nuevo de todo oscuras voy para no dejaros aquí voy a intentar hacer un poco lo de la piscina que os he dicho el muro y todo esto y a lo mejor me lío incluso a montar un poquitín la cocina por aquí y os enseño un poco el resumen la idea es continuar antes del 24 de agosto haré al menos un episodio más donde espero ya tener todo decorado a partir de entonces dejaremos en pausa este mundo y esta casa hasta que veamos que nos gusta más si el otro mapa o este o seguir los dos cuando hayan misiones de mundo abierto aquí también podemos hacer algunas cosas y seguir desde el chalet de millonario el millonario viene a jubilarse a Icarus hago alguna cosilla más y os resumo estoy con una idea loca de la piscina me he quedado ya casi sin materiales a ver fabricando suelos de madera interior quien me ve yo pensaba que tenía suficientes de todo y cristal pues se acabó se acabó otra vez el segundo batch de cristal que he hecho o tercero ya no sé cuántos llevo y eso que tenía un montón de piezas del invernadero ya no existe estoy haciendo un invento aquí en la piscina que me he quedado a medias no sé qué os parecerá de momento he hecho esta especie de muro exterior que aunque parezca que no es muy alto en verdad simple y ahí faltan piezas bueno parará los animales de entrar espero yo puedo más o menos seguir entrando aunque no es la idea entrar por aquí pero bueno y este murito parará todos los animales de fuera en vez de poner una barandilla así un poquitín asquerosa estoy haciendo una especie de esto es una entrada que tengo que mirar a ver cómo hacerlo mejor una entrada para entrar por aquí abrimos y entramos dentro tengo que mirar a ver cómo hacerlo un poco mejor y estoy metiendo madera interior para ver cómo queda exactamente ya que estará protegida por esta cúpula de cristal que mi idea es que me he quedado sin cristal porque esto gasta un montón de cristal es empezar desde aquí tendría que ser recto así y así o empezar desde aquí arriba y hacer todo esto zona interior también y aquí poner los asientos y va a ponerlo allí asientos y cosas así un poco de decoración la madera se ve con las piedras un poco extraña pero bueno ya haremos algo esto de ahí dentro también ahora ya puede ser de madera ahí exacto ahora ya el interior de la piscina podría ser de madera en vez de piedra aunque la piedra no me desagradaba o sea no me desagradaba como iba quedando la piedra tampoco así que a lo mejor así en madera es demasiado exagerado todo no estoy muy seguro a lo mejor poner una viga de piedra ahí y esto que siga siendo piedra y lo de arriba de madera no sé eso me lo diréis vosotros o entera de madera exterior de madera interior de esta cúpula de cristal hasta al menos aquí esta línea de aquí se entraría por acá y tienes tu piscina interior a prueba de animales a prueba de tormentas y a prueba de ícarus el suelo no podemos hacer nada es natural suelo natural al menos no hay peces venenosos las paredes puedo llegar a cubrirlas de madera más o menos así todo alrededor eso no hay problema incluso las escaleras podrían ser de madera también todo este suelo también sería de madera tal lo que es el interior de la piscina sería entero de madera si no me quedo sin me ha faltado como siempre uno y las paredes por el interior de la piscina mejor dicho así así esto se puede poner una vellita si no queremos que quede así difícil abajo ahora así la construcción a distancia ahora allí miraremos y entonces quedaría una piscina de maderita así tope de iba a decir cutre pero no no es cutre no es cutre y las escaleras creo que puedo actualizarlas bueno no tengo ninguna encima pero si podría cambiarlas de madera también aunque quizás sea demasiado madera la piedra queda bien no no queda bien o más madera que piedra o más piedra que madera pero las dos cosas juntas quizás no queda muy bien y entonces esto cerrado la prueba de tormentas con el cristal este resistente de tormentas por aquí también cerrado como si fuera un gran hibernadero pero con piscina y por aquí decoración de tumbonas mesas y alguna tontería más unos cultivitos por aquí para decorar también dentro y eso sería la piscina piscina interior de millonario aquí una pequeña terraza exterior con un brasero o algo así hay una especie de fuego que no he cogido esto pozo de hoguera enorme para asar y no sé qué que también puede quedar bien y cosas así por aquí me comentaréis ya me comentaréis a ver qué os parece esta locura aún faltan materiales no puedo terminarlo ahora porque me faltan bastantes materiales de cristal y además yo quería hacer un hibernadero ahí ahora mismo no puedo hacerlo he gastado todo el cristal aquí y en la casa que hay más cristal del que pensaba al principio dos lobos hay allí uno dos tres un jaguar por eso he puesto el muro fijaros todo lo que viene hacia la piscina dos lobos y un jaguar si no estuviera el muro que pasaba y por la puerta esa está para poder salir hacia afuera es decir en vez de ir afuera a buscar un puente lo que haría es bajar por aquí entrar en la piscina y salir o se puede hacer la salida por el muro y hacer una escalera allí aunque entonces los bichos podrían llegar a subir y eso ya no me mola tanto ¿hay algo dentro de casa? o no está por fuera está por fuera loro no entréis en casa a ver está dentro no no está fuera pero fijo y eso también menos mal bueno ideas de piscina así se ha quedado ideas de decoración no he llegado no sé muy bien qué hacer allá arriba no queda muy bien nada de lo que pruebo vamos a dejarlo por aquí darme ideas y decirme si os gusta la piscina más en piedra o en madera o y el rollo este del invento del invernadero para estar cubierto dentro para que la madera no se rompa y además y tú no te rompas con las tormentas recordad que esto es Icaru no es un planeta paraíso es un planeta mortal aunque estemos aquí de jijijijajas pero es un planeta mortal en teoría y ya buscaré yo a ver si consigo ir haciendo pruebas con la decoración a ver si consigo que eso quede bien he buscado ideas por internet y por twitter de gente que haya hecho cosas y la verdad es que muy pocos han hecho algo he encontrado prácticamente nada de material de gente haciendo esto sí que hay unos vídeos de youtube del que copié bueno copié del que aprendí un poco a hacer estas cosas porque él lo hace increíble o sea esto que he hecho yo aquí estoy sobrecargado no sé muy bien por qué bueno pues llevo un montón de cosas esto que yo he hecho aquí tope de cutre esto que parece un invento del siglo él hace unas cosas increíbles pero increíbles unas casas redondas casas redondas con estos inventos y estas cosas bueno acojonantes la idea esta la saqué de él y la técnica también más o menos más o menos porque él lo hace que parezca muy sencillo y yo aquí he sufrido sangre he sudado sangre para hacerlo pero hay poca gente que se dedica a hacer esto ya de Icaros hay vídeos viejos que hacían algunas cosillas con técnicas que ya no se pueden porque las han parcheado y no mucho más y de decoración interior prácticamente nada todo el mundo tiene las mesas alrededor por las paredes unos cuantos cuadros y lámparas y arreando no hay nada más mira el loro paseando por el cristal esa es la otra así impedimos que los loros entren y se cagan en la piscina bueno ya me diréis las ideas os he dado unas cuantas ideas os he enseñado los muebles darme todas las ideas que podáis antes del 24 de agosto haremos al menos un capítulo más quiero dejar la piscina y me gustaría dejar el interior y sobre todo moveré todos los materiales a armarios ahí puestecitos por cierto no os he enseñado lo que iba a hacer con los armarios os lo he dicho pero no os lo he enseñado voy un poco sobrecargado para hacer esto pero vamos a coger un par la idea es este trocito de aquí bueno es verdad que esta viga y todo esto podré quitarlo porque voy a ponerlo más alto pero la idea es poner aquí los armarios no hace falta que estén ni al borde ni atrás porque me sobra espacio de eso pero mucho ir poniéndolos vamos a probar a ponerlos así vamos a poner el siguiente si ocupan dos pues podría ponerlos a dos y medio por ejemplo habría que poner algo aquí para hacer que fuesen un poco rectos pero sería ponerlos así en lateral aunque quizás es muy exagerado ponerlos en lateral porque hay espacio de sobra o sea si los pongo hasta me caben bastantes pero mi idea y esta viga no estará es ponerlos así este ya sería como son dos y medio sería más por aquí ahí mira puedo utilizar los clavos de la madera como guía un poco es difícil pero bueno algo así ni juntos ni separados quizás haya puesto demasiada separación aquí el cartel con lo que tiene dentro cada armario y ya está y puestos así pues me cabrían unos 3, 6, 9 unos 10 más o menos aquí abajo y aquí arriba unos cuantos cofres de estos o de los pequeños quizás un montón de los pequeños porque tampoco voy a tener materiales a saco de ciertos de ciertos tipos de ores o cacharros no necesito tanto y además estos no tienen ni la ampliación cuando lo fabrique yo tendrán 10 casillas más tanto este como este y esto sería la parte de los materiales armarios grandes abajo más juntos o más pegados más en horizontal o más así en atravesado no sé cómo los pondré con sus carteles con cada cosa y arriba cofres pequeños de hierro o de madera a lo mejor que puede quedar bien también no lo sé con también cartelitos para cosas que tengan menos al resto y esto es toda la zona de almacenaje que habrá las máquinas irán por aquí repartidas de alguna forma no sé muy bien cómo a lo mejor aquí hago una especie de cubículos en este lado y pongo aquí las máquinas y aquí alguna cosa delante de la puerta aparte del almacenaje no quisiera tener algo muy grande pero bueno tienen que entrar aquí abajo todas las máquinas y son muchas ya veremos cómo y la cocina y el dormitorio arriba prácticamente no hay nada más arriba como mucho podemos poner algún cultivo de florecitas afuera se supone que estará el hibernadero y decíamos de hacer una caseta con la cocina vieja mejor estaría guay hacer una extensión aquí y hacer ahí dentro la cocina vieja anexado a la piscina o por aquí por aquí una caseta con la cocina vieja eso estaría guapo también tienes tu piscina tu cocina vieja meto una cama ahí dentro y ya está y no vuelvo a entrar a la casa me quedo en la piscina todo el día lo dicho antes del 24 de agosto haré al menos un capítulo más intentaré enseñaros algo de todo esto que he dicho intentaré tener vidrio ya fabricado tengo que ir a buscar algo de silicio como no porque claro el vidrio se hace con silicio si no recuerdo mal y esto se hace con silicio también todo se hace con silicio por suerte o por desgracia han respawneado en alguna actualización muchas de las piedras las piedras gordas han vuelto a desaparecer pero por ahí he visto antes un silicio dos por aquí tirados que no deberían estar deberían estar extintos como los dinosaurios pero me parece que allí hay uno y hay más o sea que yo creo que han respawneado los silicios que no está mal y esa cueva de ahí a veces la pared está a veces no o sea que a lo mejor están los sobres dentro y todo no ha entrado quien sabe lo dejamos darme ideas y esperar nueva serie para el 24 de agosto empezaremos nuevo personaje nuevo bioma nuevo mapa nuevo de todo volveremos a la edad de troglodita a vivir dentro de las piedras y las cabañas de paja y madera es lo que hay hay que empezar de cero y la verdad es que me apetece empezar de cero en un mundo abierto donde lo que construye se quede y no desaparezca y empezar de cero ahí no me importa espero que os guste la idea de empezar de cero espero que os gusten las ideas que os he dado para el chalet y la piscina cubierta y la cocina vieja decirme si os gustan o proponerme otras esto de aquí no puedo hacer nada pero bueno es mi chalet de millonario rústico a medio hacer no puedo hacer otra cosa gracias y nos vemos en el siguiente episodio